Muy buenas, vamos a ver, el vídeo este es un vídeo que no tenía planeado hacer pero que resulta que esta mañana me he encontrado con un problemilla y es que no sé por qué Premiere en un momento dado ha decidido que parte del audio del Team Hospital no se grabe, ¿vale? Yo compruebo siempre lo que es la fuente y la fuente sí que tenía audio, luego después cuando lo suelo pasar a Premiere evidentemente no me veo el tiempo total del vídeo, ni los 30 minutos, 40 minutos, dependiendo lo que haya hecho ese día, ¿vale? sino que únicamente voy mirando un poco los cortes, entonces como ahora estoy metiendo un pequeño audio adicional lo que es la pestaña de audio, como tal, lo que es la barrita donde aparece, no la he visto y no he visto que faltaba audio como veis estoy como muy bien peinado, muy como de haberme levantado hace cosa como de una hora, ¿vale? estoy todavía de hecho con mi café y todo porque estoy en la B entonces, resulta que esta mañana tenía pensado, digo, bueno, pues le dejo el vídeo de Team Hospital está también lo del Conde de Lucanor, que también lo tengo por ahí, joder tengo una manera de decir el Conde de Lucanor y es el Conde Lucanor, que es un puto nombre, no es un sitio bueno, el caso es que como no se oía el audio del vídeo del Team Hospital lo he tenido que coger y directamente quitar, ¿vale? he quitado el vídeo, no pasa nada porque lo voy a subir de nuevo en cuanto consiga cambiarlo el tema del audio este y hacer que lo lea, porque el archivo original sí tiene audio pero luego después cuando lo paso a Premiere, Premiere no le apetece coger el audio no sé por qué, está un poco subnormal el Premiere y el caso es que ahora cuando borro la fuente y la vuelvo a meter aún así, aún habiendo quitado el caché, me sigue saliendo problemas técnicos, ¿vale? o sea, no tiene más historia son temas de la edición suprema que suelo hacer yo, que es un corta y pega de puta madre entonces, como no tenía vídeo para subir esta mañana, pues he dicho, digo, bueno, pues voy a meter un vídeo y hablo con vosotros y os cuento esta mierda así que mientras tanto me tomo el café ha estado bien os lo comenté el otro día, he cambiado por aquí cosillas ahí está mi fat boy y os voy a enseñar una cosilla que me regalaron por mi cumpleaños que está de puta madre, ¿vale? es un aparatito mientras tanto, como veis, Kira está aquí la gente de compañía, ¿vale? es así de buena gente bueno, me regalaron esto que se llama Jack Die ¿vale? Die Do it yourself para los entendidos del inglés, ¿vale? y básicamente es un cartuchito que tiene una tarjeta no sé si lo veis ahí arriba esta es la ranura para la tarjeta, ¿vale? tiene una tarjeta SD en la que tú le puedes meter lo que te venga en gana básicamente es un cartucho pirata no tiene otra cosa el caso es que para probar juegos me viene de puta madre y ya de paso, pues hombre evidentemente poder jugarlos en mi consola original y viene bien porque como sabéis a ver, evidentemente los juegos de Game Boy, etc antiguamente no existían las demos las demos empezaron un poco cuando empezaron con todo lo del tema de la Play One, etc y luego después también en PC en PC sí que había bastante de tema de demos que te metían un CD con la revista mensual y en esa revista pues te venían a lo mejor 6-7 juegos o lo que fuera, dependiendo de lo que hubiera de promociones ese mes para que podras probarlos, ¿no? entonces, como estoy en modo un poco coleccionista y estoy a ver si pillo cosas de hecho, ahí justo esa torrentecilla de ahí todos esos son juegos que tengo de la Game Boy tengo luego después otros cuantos más por ahí abajo pero vamos, esos son principalmente madre mía, qué pelos, tío me encanta hacer vídeos así en los que mira ahora sí que sí ya solamente parece un gato muerto lo que tengo aquí encima bueno, el caso es que estaba pensando a ver qué os parecía y me gustaría que me lo dejarais en los comentarios por ahí abajo el tema de que en un momento dado subamos algún juego de la Game Boy no es cachondeo, ¿vale? y no me pongáis los Pokémon por Dios no me le he pasado todavía los Pokémon pero por aburrimiento no es otra cosa, ¿vale? o sea, normalmente suelo llegar hasta el cuarto pueblo o cosas así creo que lo máximo que he llegado ha sido Ciudad Carmín creo que era en el Pokémon original pero es que me da toda la pereza del mundo, ¿vale? a ver, que lo podemos hacer sí, se puede hacer pero no sé lo veo un poco como tedioso y sería únicamente, bueno pues por echar una risa seleccionar a lo mejor dos o tres jueguecillos y pegarles un poco fuerte y flojo tengo básicamente o sea que subir los vídeos de los juegos que tengo ¿vale? entonces, bueno pues lo miraremos a ver a ver qué es lo que podemos hacer y nada yo creo que poquito más era simplemente un vídeo por hacer un poco de tiempo mientras que corrijo el tema este del problema el problema este del problema puta madre la explicación el problema de lo del audio con el Team Hospital y nada, ya está luego después subirá el conde Lucanor cuando tenga también un ratillo supongo que se subirá esta tarde y poco más que ya está por cierto, está el mini de Drakensan ¿vale? pero no lo voy a hacer o sea, lo estoy me he metido ¿vale? me he metido lo he visto lo he hecho como tres veces estuve ayer con Roster y Ari haciéndolo un poquito pero es que es un puto coñazo o sea, es que son todo torres es un coñazo o sea, no me gustan nada las torres vale que esas torres no te matan de una, al menos pero es una puta mierda yo que sé o sea, a quien mente enferma se le ha ocurrido que es una buena idea hacerte correr alrededor de muchísimas torres no sé no me ha terminado de convencer si luego después me veo con ganas pues a lo mejor lo hago pero de momento me... así que lo dicho dejadme por ahí en los comentarios a ver qué os parece chao chao